GORILA Vais a ver el terror desde cerca en vuestro aura El gorila separando los barrotes de la jaula A Abrauna, liberación de toda esta fauna Yo, 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 espabila Que simio se me asimila Natural, quila, cabrón, viene el gorila El rey de la selva, diga león lo que me diga Finas puntas de colmillos, apuñela en tu barriga Era tranquilo, me habéis vuelto violento Mira, me desenvuelvo, me defiendo con el cuerpo Salgo en directo como el bicho que estoy hecho Suelto el micro pa' golpearme en el pecho Payaso, mono, tiki Gorila, da un repaso, un fracazo en el grafitio Tacho, Ricky, caso, puesto tripi pilotando Esta nave nodriza y quizás suelte los mandos El mundo se va al carajo Salva lo que pueda, tu casa se está quemando No seré la presa en esta selva de asfalto El ser humano está alerta siempre y cuando Viene el gorila Viene el gorila Viene el gorila Vais a ver el terror desde cerca en vuestra zona El gorila está ajustando las cuentas con las personas Ahora, mira a tu dios a ver si perdona Yo, 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 King Kong Te robo la novia sin seducción Meto la mano en la ventana y la saco por el balcón ¿Qué cosa? La innatura machaca No hay nadie que le tose a la espalda hasta el lomo plada ¡Raca! Ahora engordo la saca Un ritmo vital que mata Me saca de vaca flaca Reviento como una traca Mi aca es gorila capilla del toma y daca Lo bien y no era mal Mi aria se respeta Toma esta Esturación diaria de música ultraviolenta ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Hacerme? Intenta Anda, vente sin arma Vuelve con la chota abierta Acepto golpes a mandíbula Esquivo la fribola Manos que me quieren dar Me tiro atrás a los alí De peapá Me sé tu skill Sin ponerlo natural Sal de aquí Porque Viene el gorila Viene el gorila Viene el gorila Original rap Viene el gorila Viene el gorila Viene el gorila Original rap I'm Gorilla Rap Boom, bam You gotta be a monkey Be a gorilla Viene el gorila Si se va a ti perdere El gorila Viene 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 el gorila